Yo sé que siempre dudaste de mi amor Sé que no has tolado a ser de mi querer Lo que tu amor soñó Sé que no has tolado a ser de mi querer Lo que tu amor soñó Sé que no has tolado a ser de mi querer Lo que tu amor soñó Sé que no has tolado a ser de mi querer Lo que tu amor soñó Sé que no has tolado a ser de mi querer Lo que tu amor soñó Sé que no has tolado a ser de mi querer Lo que tu amor soñó Te tienes que ayudar de mi querer Y la perdona Lléguida 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 La hora de la pasada, la semana es feo Se 알고 con ti, te pongo a solucionar Y te pongo a dónde quiero Si tienes que ayudarte, amor, sí La película y la verdad, que no te voy Tú me tienes que ayudar de nuevo a ti a perdonar